La ciudad de Taxco de Alarcón 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 Considerado uno de los principales centros turísticos del estado de Guerrero Durante el 2015 ofrecieron distintas actividades Que bueno colocaron a Taxco dentro de la preferencia de distintos viajeros El efecto Taxco es el único pueblo mágico en el estado de Guerrero Y nosotros iniciamos una serie de eventos que contribuyeron a enriquecer la oferta turística desde el fin de año Iniciamos con el campeonato nacional de enduro con rutas todoterreno Con eventos de la final mundial del downhill Que son eventos de bicicletas Y que se concretó aquí en el municipio de Taxco También la septuagésima octava feria nacional de la plata Con talento nacional e internacional Pero también se vio enriquecido con algunos otros eventos Como fue el festival nacional de guitarra El festival de la flor de nochebuena Donde se caracterizó con una flor de nochebuena monumental Característica y hay tradición del municipio de Taxco Pero también con eventos importantes Como la presencia de algunos medios de comunicación De nivel nacional e internacional Se inició la serie de la vida y obra de Joan Sebastián Aquí en el municipio de Taxco Y pudimos concluir el año para recibir el 2016 Con una gala de pirotecnia En donde estamos convencidos que todos estos eventos emblemáticos Contribuyeron sin lugar a duda A enriquecer la oferta turística de este destino turístico colonial Hemos escuchado más de Taxco Más que en otros años ¿Cómo dio inicio a la promoción económica y turística de este municipio? Bueno comentarle que desde el primer día de mi administración Nos comprometimos a dar prioridad en el desarrollo turístico y económico del municipio de Taxco Y a colocar a nuestra ciudad en el lugar que merece Como uno de los destinos turísticos más atractivos del país Mencionar que Taxco tiene todo para encabezar la lista de destinos turísticos a nivel internacional Es el único pueblo mágico del estado de Guerrero Pero también es el primer fundo minero del país De la época colonial Taxco está lleno de historia De gastronomía De cultura De riquezas naturales importantes en la región Y sobre todo con una enorme diversidad de producto turístico por consolidar ¿Qué esperamos para el 2016? Estaremos iniciando este 2016 Con reforzar los atractivos turísticos Que han consolidado a nuestro destino Pero iniciaremos también con eventos culturales Como nuestras jornadas a la arconiana Nuestra emblemática Semana Santa Pero también con conciertos al interior de las grutas de Cazahuamilpa Y algunos otros festivales Como los antes mencionados Y sin dudar Estaremos fortaleciendo en infraestructura turística A nuestro municipio Con un nuevo centro de convenciones Con reforzar y renovar las entradas a nuestra ciudad Generar una nueva imagen urbana del municipio Y donde estamos en constante capacitación En la asociación de hoteles y restaurantes Para poder brindar un mejor servicio A todos los turistas que nos visitan Pues muchísimas gracias por esta entrevista Muchas gracias Aprovechar este importante medio de comunicación Para reiterarles la más cordial invitación A este pueblo mágico Esta ciudad colonial Taxco, ciudad luz Ya que nos sentimos fortalecidos Siempre con la presencia de los turistas Manifestar también Que Taxco es una de las ciudades Que se encuentran Más cercanas al Distrito Federal Al Estado de México A la ciudad de Toluca Y donde todos los niveles de gobierno Estamos con la mejor satisfacción De brindar la seguridad A todos los turistas Pues muchísimas gracias alcalde Gracias Omar Jalil Flores Por esta entrevista Presidente Municipal De la ciudad De Taxco De Alarcón Muchas gracias Que este 2016 Sea un año de éxito Para usted y para toda la sociedad ¡Gracias!